Queremos agradecer a Dios en esta hora porque nos presta la vida, ¿no es cierto? ¿Cuántos están felices de estar aquí? Transcurría el verano de 1973. Algunos de nosotros habíamos terminado la secundaria y para mí era el primer verano de colportaje. Nos habían dado la indicación que viajáramos a la Perla Tapatía, a Guadalajara, de allí a Ciudad Guzmán. Y en Ciudad Guzmán sería donde tendríamos que colportar. Nos dirigimos hacia allá, llegamos a Guadalajara, transbordamos y como a las dos, dos y media de la tarde llegamos a Ciudad Guzmán. En la central camionera alguien nos esperaba, éramos dos jovencitos que habíamos terminado la secundaria. Y el que nos esperaba era un hombre de mucha experiencia en el colportaje. Nos encontramos con él, nos dio la bienvenida, nos gozamos al encontrarnos. Por lo menos dijimos, nuestros corazones se tranquilizaron, por lo menos dijimos, ya nos recibieron. Nos llevaron a la casa del colportor. Llegamos, entramos a la sala. El colportor, como es su costumbre, invitó a la familia. Salió la familia de donde estaban. Nos presentó con ellos. Nos arrodillamos y pedimos la bendición de Dios. Estaba preparada la mesa. Nos sentamos, comimos. Y aquella tarde fue una tarde para mi compañero y para mí, de esas tardes bonitas. Donde te reciben con mucho cariño, con mucho aprecio. Y te dan la bienvenida a ese hogar, te ofrecen una recámara y te dicen, aquí vas a posar durante este verano. Llegó la noche, empezamos a dormir. Temprano, a las cinco de la mañana, nos paramos. Esa era la costumbre de la casa. Y a las ocho de la mañana, estábamos saliendo para hacer nuestra primera entrevista. El colportor tenía una entrevista muy significativa con un abogado. Todavía recuerdo los apellidos, a pesar de que hace muchos años. El licenciado Paez Stil. La entrevista llegó, nos metieron. El colportor de experiencia empezó a explicarle por qué estábamos allí. Y uno de los libros que llevábamos hablaba de Dios. Y de repente el hombre empezó a gritar, Dios, Dios, ¿dónde estás? Contéstame. Se movió para otro lado, para otra esquina y empezó a hacer el mismo grito, Dios, Dios, si existes, contéstame. Y se dirigió a nosotros tres y nos dijo, ya ves, Dios no existe. No me contestó. El colportor de experiencia, el licenciado se sentó, nos sentamos nosotros. Y el hombre también se puso de pie y empezó a gritar. Amor, amor, ¿dónde estás? Amor, amor, ¿dónde estás? Contéstame. Le dijo, no existe el amor. No me contesta. ¿Usted ama a alguien? Dijo él, ah, sí, claro, yo amo a mi esposa, a mis hijos. Pero no existe el amor. No me contesta. Aquel licenciado Paes Estil dijo, es imposible para nosotros saber si Dios existe. Es imposible para nosotros saber cómo es Dios. Pero él terminó la frase allí y el colportor la continuó. A menos que Dios decida revelarse. Y eso es verdad. Es imposible para nosotros conocer a Dios. Es imposible para nosotros saber cómo es Dios. A menos que él decida revelarse. Y por la gracia de Dios, él se ha revelado en su santa palabra. Dios ha dejado su revelación. Así que debemos buscar en el horizonte de la historia para ver si hay alguna pista acerca de la revelación de Dios. Y quiero decirles, hermanos, jóvenes, que hay una pista muy clara. En una oscura villa de Palestina, casi hace dos mil años atrás, un niño nació en un establo. Y hoy, el mundo entero sigue celebrando el nacimiento de Jesús. Venía la revelación de Dios. Los primeros treinta años, Jesús vivió en la casa de sus padres, disfrutando una recámara como la que yo disfrutaba aquel verano. Creció en su hogar. Ayudó a su madre en los quehaceres de la casa. Ayudó a su padre en los quehaceres de la carpintería. Por los primeros treinta años, pasó allí con ellos. Y entonces, empezó un clero público que duró tan solo tres años. El Señor Jesús estaba destinado en esos tres años a cambiar el curso de la historia de este mundo. Sí, querido, Jesús era una persona excepcional. Y siempre hemos dicho, la gente común le ha oído gustosamente. Miren lo que dice, abran su Biblia conmigo. Mateo capítulo 7, versículo 29. Vamos allá. Los que tienen su Biblia. Y si lo trae electrónica, también ábrala. Mateo capítulo 7, versículo 29. Miren lo que expresa la Biblia. Hablando de Cristo Jesús. Mateo 7, 29. Porque les enseñaba como quien tiene que. Y no como quien es. En otras palabras, el Señor Jesús habló como alguien que tenía autoridad. No como maestro de leyes de ese entonces. Así que Jesús, queridos, decide revelar que Él es Hijo de Dios. Fue muy pronto en vidente en su vida, en sus últimos tres años, que Él estaba haciendo aseveraciones preocupantes acerca de Él mismo. Él se identificó como algo superior a un reconocido maestro o a un reconocido profeta. Y el Señor Jesús empezó a decir claramente que Él era Dios. ¿Saben? Hizo su identidad el punto central de sus enseñanzas. Diciendo, soy Hijo de Dios. Diciendo, soy Dios. Por eso la pregunta más importante que el Señor Jesús les hiciera a sus discípulos fue, ¿Quién dirías que soy? Yo. ¿Quién tú dirías que soy yo? La Biblia dice que Pedro respondió a la pregunta. Y Pedro dijo, Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Jesús no estaba en show. Tampoco reprendió a Pedro. Al contrario, le dijo, Bienaventurado eres. Porque esto no te lo reveló que carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. El Señor Jesús hizo esa afirmación explícitamente. Y sus oyentes tuvieron todo el impacto de sus palabras. Ve conmigo al libro de Juan, capítulo 5, versículo 28. ¿Qué impactó? ¿Qué hizo en aquellos hombres que la escucharon? Aquel, aquellas expresiones. ¿Qué dice Juan 5, 18? Abran su Biblia. Dice que cuando dijeron esto, versículo 18 de Juan 5, por esto los judíos aún más procuraban, ¿qué? Porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino porque también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a quién? A Dios. Desde el mismo inicio del ministerio, Jesús no fue aceptado. Pero Él se presentó como hijo de Dios y dijo a sí mismo, yo soy Dios. Porque Él dijo, yo y el Padre somos uno a uno. Inmediatamente los judíos dicen la historia sagrada que quisieron apedrearlo. Y Él les pregunta, ¿y por cuál milagro me vas a apedrear? Y ellos dijeron, no te vamos a apedrear por tus acciones, sino por tu blasfemia. Porque tú, un simple hombre, le dijeron, reclama ser Dios. Pero recuerden que Dios se estaba revelando a sí mismo. Cristo Jesús se estaba revelando a su Padre. Jesús claramente reclama los atributos que sólo Dios tiene. La historia sagrada ustedes la conocen. Dice que un día cuatro amigos de un hombre paralítico abrieron el techo de aquella casa donde Jesús se encontraba predicando el Evangelio. y lo bajaron y le dijeron del techo a Jesús es nuestro amigo haz con él sánalo y el Señor Jesús lo miró al tenerlo enfrente y le dijo hijo tus pecados te han sido perdonados. Y quiero decirles que esto causó una gran conmoción entre los maestros religiosos quienes decían en sus corazones ¿por qué él habla así? Él estaba blasfemando decían otros ¿quién puede perdonar los pecados si no sólo Dios? Y en el momento más crítico en la vida de Cristo Jesús al final antes de su muerte el sumo sacerdote le preguntó a Cristo Jesús a él directamente abran su Biblia en Marcos capítulo 14 miren lo que le preguntó Marcos capítulo 14 versículo 61 en adelante lo estaban juzgando el sumo sacerdote le hizo una pregunta directamente y dice Marcos capítulo 14 verso 61 en adelante mas Jesús callaba y nada respondía el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo ¿eres tú el Cristo? el hijo del bendito y que le dijo Jesús versículo 63 62 perdón Jesús le dijo yo soy y veréis al hijo del hombre que sentado a la diestra del poder de quien y luego le dijo y viniendo donde y dice allí que entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo que más necesitamos que más necesidad tenemos de testigos habéis oído la blasfemia que os parece dice y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de que imagínense aquel que venía a revelar a su padre y que era Dios ahora está en un serio problema dice el espíritu profecía que tan cerca era la conexión de Jesús con su padre que adecuó una actitud para él mismo como la actitud que tomaba para con Dios por lo tanto jóvenes y señoritas hermanos conocer a Jesús es conocer a Dios Mateo Juan perdón capítulo 12 versículo 45 un poquito más adelante Juan 12 45 miren lo que expresa el apóstol San Juan Juan 12 45 dice el versículo 45 y el que me ve dijo Jesús ve a quien al que me envió un poquito más adelante Juan 14 9 Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto a quien como pues dices tú muéstranos al padre así que creídos conocer a Jesús es conocer a Dios creer en Jesús es creer en Dios Juan 12 44 un poquito atrás Jesús Jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino en aquel que qué que me envió recibir a Jesús es recibir a Dios odiar a Jesús es odiar a Dios honrar a Jesús es honrar a Dios porque queridos hablar es bien fácil cualquiera puede reclamar algo pero para Jesús de Nazaret no fue tan simple él tenía las pruebas que respaldaban todas sus aseveraciones él tenía las pruebas cuáles pruebas bueno yo he sacado Jesús traía sus credenciales él traía su identificación cuál era su identificación cuáles eran sus credenciales su carácter moral su carácter moral coincidía con sus afirmaciones yo he ido a hospitales psiquiátricos y he visto allí a gente que dice ser una celebridad otros dicen yo soy una deidad pero sus afirmaciones no son creídas porque por sus caracteres pero no fue el caso de Cristo Cristo Jesús fue el único y como único es Dios en este mundo era la revelación del Padre en esta tierra otra credencial que Jesús tenía es Jesucristo no tenía pecados el calibre de su vida fue tal que podía retar a sus enemigos con la pregunta ¿alguien puede probar que soy culpable de algún pecado? y dice la Biblia que hubo un silencio sepulcral incluso cuando hizo esta pregunta a aquellos que estaban diciéndole que tenía fallas en su carácter se quedaron calladitos muchos hemos leído acerca de las tentaciones de Jesús pero nunca hemos oído de confesiones de pecados por su parte el nunca pidió perdón a pesar de que pidió a sus seguidores que lo hicieran esta ausencia de cualquier falta moral por parte de Jesús a mi personalmente me impresiona cuanto más se acercan hombres y mujeres a Dios más agobiados están con sus propias faltas con sus propios defectos entre más cerca estés de una luz que brilla más nos demos cuenta que necesitamos un baño es también abrumador y a mi me impresionó encontrar esto que Juan Pedro y Pablo los cuatro fueron entrenados desde la infancia en creer en la universalidad del pecado todos ellos hablaron de la ausencia del pecado en Cristo mira lo que dice Primera de Pedro vamos hasta allá Primera de Pedro capítulo 1 capítulo 2 versículo 22 ve con tu Biblia conmigo hasta allá capítulo Primera de Pedro capítulo 2 verso 22 mira lo que dice el cual no hizo pecado ni que ni se halló engaño donde en su boca Pilatos un enemigo acérrimo de Jesús que quería atraparlo para terminar pudo decir que demonios ha hecho él con esto implícitamente reconocía la inocencia de Cristo el centurión rumano que presenció la muerte de Cristo cuando vio el terremoto Jesús estaba en la cruz muriendo cuando vino aquel terremoto sucedieron cosas terribles frente a sus soldados aquel centurión romano lo único que pudo decir seguramente este era el hijo de Dios era Dios en otras palabras queridos Cristo demostró poderes sobre las fuerzas naturales las cuales sólo podían pertenecer a Dios el autor de esas fuerzas la historia sagrada dice que él calmó una tormenta de viento y olas en el mar de Galilea al hacer esto él provocó en la gente de la balsa la pregunta quién es él que aún el viento y la mar le obedecen fue una fiesta de bodas y allí hizo el agua en vino alimentó a cinco mil personas con cinco panes y dos pececillos dio una pobre viuda de regreso a su hijo desde la muerte allí en Naín trajo de vuelta la hija muerta de un padre angustiado y a un viejo amigo de él le dijo Lázaro regresa y Lázaro dramáticamente volvió a la vida significativamente sus enemigos no negaron estos milagros sin embargo trataron de matarlo dijeron o se decían los sacerdotes si dejamos que sigas si dijeron ellos todos van a creerle y como vamos a quedar nosotros saben que el señor Jesús demostró el poder del creador por encima de la enfermedad y de la muerte el hizo que un inválido caminara el hizo que un mudo hablara y el hizo que un ciego viera y algunas de sus coraciones fueron de problemas congénitos no susceptibles a curas psicosométricas y para mi la más impresionante es la que está narrada en Juan 9 la del ciego cuando los hombres llegaron a preguntarle a aquel que había sido ciego y que ahora estaba viendo estaban preguntándole sus especuladores cuestionadores no los convencía y para convencerlos dijo una cosa sé que es yo era ciego y ahora puedo ver él estaba impresionado que sus amigos no reconocieran a este curador como el hijo de Dios y dijo abran su biblia Juan 9 25 vamos a abrir nuestra biblia ese texto vale la pena que abramos la biblia Juan capítulo 9 versículo 25 miren lo que dice que precioso Juan 9 25 entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora que ahora veo verso 32 desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego desde el mismo principio para aquel hombre que había sido ciego y ahora veía la evidencia era obvia pero los demás no la querían reconocer ah queridos la mejor credencial de Jesús para autentificar sus afirmaciones de edad fue su resurrección no solamente vivió como único no solamente vivió sin pecado no solamente hizo milagros no el resucito cinco veces en el curso de su vida el predijo que moriría y tres días después resucitaría les dijo a sus discípulos regresar entre los muertos y me desapareceré a ustedes seguramente esta fue la prueba más grande y era una afirmación que era fácil de verificar pero saben queridos amigos y enemigos de la fe cristiana han reconocido la resurrección de Cristo como la base de la fe el apóstol Pablo escribió allí en primera de Corintios vamos allá primera de Corintios capítulo 15 versículo 14 primera carta a los de Corinto capítulo 15 versículo 14 leamoslo 15 14 y si Cristo dice no resucitó que dice van a ese entonces nuestra predicación van a también ese entonces que nuestra fe ah queridos el apóstol Pablo dejó todo el caso en la resurrección de Cristo Jesús resistió si queridos lo hizo y quiero decirles en esta noche que fue el evento más sensacional de todos los tiempos si queridos Cristo resucitó sabemos que con seguridad que Dios existe como es y como podemos conocerlo esto es un asunto de experiencia personal el licenciado Paz Estil no reconocía a Dios pero aquella mañana en aquella entrevista dos jovencitos y un hombre adulto le enseñaron a un hombre de leyes quien era Dios si Cristo no hubiese resucitado nuestra creencia sería solo una pieza de museo nada más no tendría validez objetiva o no sería una realidad solo sería un bonito pensamiento que pasaría con los mártires que fueron o se enfrentaron a los leones que pasa con los misioneros contemporáneos que han dado su vida en otros países llevando este mensaje a otros han sido engañados no queridos Jesús murió Jesús resucitó pero hay ataques a la cristiandad y estos ataques se han concentrado en la resurrección de Jesús y claramente yo he leído un ataque de estos un ataque que sobresale fue uno contemplado por la década de los 30 de un joven abogado británico él estaba convencido ese abogado estaba convencido que la resurrección era inventada y que era tan solo una fantasía así que era la base de la fe cristiana y él decidió hacerle un favor al mundo exponiendo este fraude y esta superstición como abogado él sentía que tenía las facultades para mostrar las evidencias y no omitir evidencias que no cumpliesen los criterios de las leyes mientras Frank Morrison estaba haciendo su investigación algo sorprendente pasó el caso no era tan fácil como él lo suponía como resultado el primer capítulo de su libro de su investigación le puso el título quien movió la piedra en su libro que llamó el resultado el que rehusó ser escrito en ese libro describe al examinar las evidencias de que la muerte de Cristo había sido en la cruz se convenció que la muerte de Cristo había sido pública en una cruz que el gobierno había dicho que era por blasfemo pero Jesús dijo que iba a pagar por nuestros pecados y después de ser severamente torturado mientras investigaba él escribía las muñecas y los pies fueron clavados en una cruz donde quedó colgado y fue muriendo lentamente y una espada fue sacada y enterrada en su costado para confirmar su muerte y dice la historia que fue envuelto en un lino cubierto de aproximadamente 100 libras de especies húmedas el cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba de roca sólida y un rodado de dos toneladas fue asegurada aquella tumba debido a que Jesús había dicho públicamente que iba a regresar de la muerte y a pesar de eso tres días después Jesús había desaparecido de aquella tumba sólo quedaron los linos la forma del cuerpo y el rodado que sellaba la tumba fue encontrado cierta distancia lejos de la tumba y la tumba vacía la primera explicación que circulaba era que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús les pagaron a los soldados porque dijeran mientras dormían dormíamos se robaron el cuerpo de Jesús cuando uno está durmiendo que evidencias tiene de que alguien lo roba testimonios como este serían el hazme reír de una corte además nos estamos encarando a una imposibilidad ética y psicológica robar el cuerpo de Cristo es totalmente ajeno al carácter de los discípulos ellos no lo iban a robar nunca lo hubieran hecho cada uno de los discípulos encaró la prueba de la tortura y el martirio por sus declaraciones y sus creencias hombres dice el espíritu profecía morirán por lo que creen que es cierto aunque pueda parecer falso ellos los discípulos sin embargo murieron por algo que sabían que no era mentira si algún hombre dice la verdad es cuando está muriendo los discípulos no tomaron el cuerpo de Jesús una segunda hipótesis contra la resurrección de Jesús que los judíos habían movido el cuerpo y para qué si pusieron una guardia de soldados en la tumba cuál era la razón para mover el cuerpo de Jesús las autoridades hacían todo lo posible para prevenir la expansión del mensaje que Jesús había traído de la muerte porque con aquella muerte y con aquella resurrección había traído la vida los sumos sacerdotes y el gobierno arrestaron a Pedro y a Juan los golpearon los amenazaron en un intento de cerrar sus bocas y le dijeron no sigan hablando más otra teoría que se ha hecho muy popular es que las mujeres desconsoladas y abrumadas por el sufrimiento se perdieron en el camino en la oscuridad de la mañana y fueron a la tumba equivocada eso es muy popular todavía hay gente que no cree en la resurrección de Jesús pero también Pedro y Juan se equivocaron otros dicen hay otra interpretación esta salió últimamente en el siglo 18 la teoría del desmayo explica la tumba vacía que Jesús no murió que lo descolgaron de la cruz lo llevaron lo metieron en la tumba lo fresco de la tumba resucitó el movió la piedra y se escapó pero que no resucitó tremendas cosas gente cada vez no entiende que es Cristo Jesús Dios un crítico alemán David Strauss que por ningún motivo cree en la resurrección rechazó esta idea el dijo escuchen bien a pesar de que no cree en la resurrección miren lo que dijo Jesús es el príncipe de la vida y no cree en la resurrección y si eso sucediera Cristo tuvo también mezclado en esas fragantes mentiras los discípulos creyeron y predicaron que él había muerto pero que vivió Jesús no hizo nada para desmentir esta creencia sino más bien la impulsó la única teoría que adecuadamente explica la tumba vacía queridos hermanos es la resurrección de Cristo de la muerte la muerte no lo pudo contener Jesús queridos es Dios y ese Dios puede ser conocido si queridos Jesucristo regresó entre los muertos probando que es Dios él está vivo hoy él está más deseoso que de que lo adores él está deseoso de ser conocido y él está deseoso de entrar en nuestras vidas un autor que disculpen la traducción Carl Gustavo Jung dijo la neurosis central de nuestro tiempo es el vacío la psicología dice todos nosotros tenemos un gran sentimiento de que nuestra vida tiene significado y profundidad pero queridos Jesús nos ofrece una vida con más significado el cual viene mediante la relación con él por eso dijo en Juan 10 10 un texto bien conocido yo vine para que para que tengan que vida y la tengan que ah queridos debido que Jesús murió en la cruz tomando con él todos los pecados de la humanidad él ahora nos ofrece perdón aceptación y una relación genuina yo recuerdo a pesar de que hace muchos años al licenciado Pais Stil después de una quinta entrevista doblegando su corazón a Cristo Jesús diciendo a pesar de que no creía en Jesús ahora había creído en Jesús porque Jesús le ofrecía el perdón la aceptación y una relación genuina con él queridos ahora nosotros podemos invitar a Jesús a nuestra vida y puedes decirle a Jesús en esta noche Señor gracias por morir en la cruz por mis pecados gracias porque viniste del cielo a esta tierra a revelar no solo a tu padre sino a expresarnos que tú eres el Dios de la vida gracias porque la provees para nosotros entra en mi vida por eso él dice Apocalipsis 3 20 yo estoy a la puerta de que de tu corazón si alguno abriere la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo ojalá que en esta noche tú abras la puerta de tu corazón y Jesús pueda entrar y puedas aceptarle como el Dios de la vida que Dios nos bendiga en esta noche gracias 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 Gracias.